No sé, no sé si es un malentendido. Esto ocurrió justo cuando usted mencionó hoy en la mañana, ¿verdad?, cuando se dio la noticia de que estaba retenido este material. Sí. ¿Ocurrió horas después? Pues, pues, da la... ¿Dada la casualidad? Para mí, yo ahí, y sale en la prensa, yo no pierdo ni la fe ni las esperanzas. Y creo que nuestro señor Jesucristo, Dios, nos apoyó en eso y dio el último propósito para que pudiésemos ahora atender el material. Así que, hay que comunicar eso porque hoy en día tengamos ese papel en nuestra bodega y poder seguir imprimiendo e informando, aparte de nuestra información a través de nuestra red digital. ¿Cuánto le duele a esa materia prima? ¿Cuánto tiene para esa materia prima? ¿Cuánto le va a durar? ¿Tenemos que para las elecciones tenga...? Bueno, ahorita vienen dos embarques más en camino. Es decir, acá los embarques vienen mensuales o cada 45 días, dependiendo de la disponibilidad de papel en el fabricante. Entonces, nosotros estamos pidiendo, no tenemos cantidades enormes de papel en nuestra bodega por cuestiones de flujo de caja. ¿Cuánto tiempo se retrasaron este papel que estaba retenido? Realmente, realmente el retraso fue en el trámite de la liberación y el papel vino un poco demorado por cuestiones del barco. Pero bueno, pues yo creo que es una buena noticia conocer de que ya tenemos papel nuevamente y vamos a seguir imprimiendo. Gracias.